Los alumnos de Quinto del Colegio Baudilio Arce de Oviedo recibieron una mención especial por su propuesta para reducir los residuos que llegan a los mares. El mensaje es intentar que todo, que ha llegado a reducir el plástico e intentar que haya menos plástico en el mundo para intentar contaminar menos. Creo que crear conciencia desde que son pequeños y pequeñas es fundamental para que los hábitos diarios de consumo también busquen reducir el plástico. Compro más cosas que lleven menos plástico. Es un tema que dependa solo de una empresa, que ahí es donde está toda la dificultad de la sociedad.